Bienvenidos al desafío sostenible organizado por Modafat, el Consejo británico y el Design Manchester con el apoyo de la ciudad de Barcelona y también agradecemos la participación de nuestros partenarios, el Politécnico de Milano y Nueva Universidad. Esta es la tercera edición con el lema de la simbiosis industrial. La simbiosis industrial como una herramienta muy eficaz para aplicar los conceptos de economía circular en todo el ecosistema empresarial, en este caso del sector de la moda. Estamos dando lo que es una industria de la moda muy rompida a esta generación y me encanta ver todos estos sistemas que están siendo reimagined porque no podemos seguir diseñando cosas y vendiendo más y más de ellas. Ahora tenemos más que cerrar nuestras ropas y lo peor es que cuando los descarguemos lo hemos usado mucho menos de veces. Grupos de personas de diferentes países y diferentes habilidades están estudiando, absorbiando este gran tema y llegando a estas soluciones innovativas. Y esto ha sido el gran objetivo de este año, ¿no? Pues el hacer que los diseñadores, los estudiantes, entiendan la gran oportunidad que tienen como facilitadores de este intercambio, de esta aproximación entre las empresas. Estudiantes que en principio no tenían conocimientos previos de la simbiosis industrial y que han sabido incorporarlos de una manera extraordinaria en este tipo de proyectos. Se ha contado con la colaboración de una serie de expertos que no solo han ayudado a transmitir conceptos importantísimos sino que además han ayudado a los proyectos, a los grupos de estudiantes al desarrollo de sus proyectos. Celina Tamañini, de la empresa Circular. Enric Carrera y Eura Ventura, del grupo de investigación Intexter, de la UPC. Francesc Sula, representación de la empresa Ilatura Sarnau. Y de Carlos León, el consultor de Sustain. Tenemos Gemma Kearney, que es un broadcaster creativo. Andrew Ibby, que es un diseñador de fashion, académico y innovador. Tash Wilcox, experto de ideación creativa. Y Mark Shaver, que es un diseñador de negocio innovativo especializado en la economía circular. Salome, activista y pasionista sobre el cambio social, sobre diferencias culturales, sobre hacer el cambio de cambio. Os invito a todos a aprender de estos conceptos que pueden contribuir a una reducción considerable del impacto que la industria textil tiene sobre el planeta. A contribuir a ser más conscientes de lo que producimos y de lo que consumimos, que en el fondo es lo que se basa la transformación hacia la economía circular que nos está pidiendo el planeta que hagamos.